La primera en sintonía, una gran compañía, a cualquier hora del día, nos debemos a la gente, nuestros amables oyentes, por eso nos esforzamos y estamos siempre vigentes. FB Radio, FB Radio, música para tu gusto, porque programamos juntos. FB Radio, FB Radio, primeros en las noticias y también en el deporte. El siguiente espacio tiene categoría E, entretenimiento. Temas de actualidad, desde otra óptica, con humor e ironía, con alegría y optimismo. Aquí comienza Parece Broma, en FB Radio, ciento cinco punto siete FM. Música Traigo la contra, la contra, la pura, la contra, para la mala vida, tabaco y ron. Música Tabaco, 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 porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente, el que nega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco y ron. Música Quítate esa mala gana, compadre, que te va a matar esa amargura, esa amargura, esa amargura. Música Quema compadre tu cruz, y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie, y no se la besa a nadie. Música Que todos ya llevamos una cruz. Música Porque mande, mande, quien mande, en el mundo siempre habrá. Buena gente, mala gente, el que nega, el creyente, sabio, necio, indiferente, tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco y ron. Tabaco, 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 tabaco y ron. Música 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 Es viernes y el cuerpo, lo sabe. Música Claro, estamos, estamos muy contentos de estar con ustedes, el tráfico está manejable, está... Hay ciertos sectores medio pesados. Hay tráfico, pero está, está, está bien, o sea, se puede agregar. Menos, menos que anteayer. Lo que sí, tienen que salir temprano. Bueno, estaremos con ustedes hasta las 19 horas, haciendo este parece broma que tanto nos gusta y nos agrada compartir con nuestros amigos, acompañarlos en su trayecto a la casa y voy a divertirnos una horita. ¿Qué está poniendo el director musical de él? Es. Exactamente. Ya estamos, estamos con el profe Melo, con el Chipi, el Arturo Barriga está demostrando su calidad en la cancha. ¡Qué horror, bello! Esperemos, esperemos que el partido se acabe, porque está jugando un campeonato, se acabe el partido antes que termine el programa para pedir reportes, Chipi. Usted ahí tiene que escribir a alguien a pedir reportes. No, no, no el partido del Nacional, el partido del Arturo, digo. Ese, ese, el Nacional, ahí está con el Independiente, están jugando en este momento. Ya le doy la bienvenida esta tarde al profe Melo. Profe, ¿cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Bastante bien. ¿Cómo ha pasado? ¿Bien? Bastante bien. Me alegro mucho, me alegro mucho. Hola, Chipi, a la distancia, el señor Arturo Barriga. Cero a cero Independiente Nacional, nos ha pedido el señor Daniel Acosta, informarán, nos dijo. Sí, para no cambiarles de radio. Sí, hijo, vea, si quiere que le escuche, informarán. Así que vamos a informar ahí. Cero a cero, seis minutos del primer tiempo en la Copa Ecuador, están empatando allá en Chillo, Gijón. Así que bueno, vamos a tener, hoy vamos a tener un programa como los viernes suele suceder, musicales. Más distendidos, más relajados, musicales. Sin mucho griterío, sin mucho desorden. Con este tipo de canciones, ¿no es cierto? Vea. Va a escuchar usted a los Chau Chakins, por ejemplo. Y no a nosotros, pues. Ya de lunes a jueves ya nos ha escuchado, pero no. Vea. Vamos ahí. Eso, vea. Esto le encanta. Ahí le brota, pues. Ahí le brota. Así que bueno, tenemos música hoy, tendremos información. Vamos a hablar. Hoy, empanadas. 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 Hoy tenemos empanadas. Gracias a quienes nos hicieron llegar las empanadas. Y ¿saben qué? Voy a preguntarle su tarea. Ayer dejamos tarea. ¿No? Yo que el único que hizo. Y usted ya hizo. Claro. Le voy a arrancar preguntándole al señor Lazo. ¿Hizo o no hizo la tarea? Para quienes no escucharon ayer. Se comió el perro. Tenían que, tipo, ¿no? Tenían que hacer el pronóstico del mundial. Así que vamos a ver. ¿Hizo o no hizo la tarea? ¿Cómo le va, señor Chipilas? Profe, buenas tardes. Saludos cordiales. Un abrazo para Fito. Un abrazo para Arturo Barriga. A la distancia. Amigos oyentes de FB Radio 105.7 FM. Un placer inmenso estar con ustedes. Ya en la programación de Parece Broma. Vea, se va de abajo hacia arriba. De abajo hacia arriba. Como decía el doctor Rodrigo Borja. Se va. No se queda quieto. Ahí ya se quedó firme, ¿no? Un abrazo, amigos que están en el trayecto de regreso a casa. Todos quienes ya nos están amplificando en 105.7 FM. A lo largo y a lo ancho de la provincia de Pichincha. En todos los cantones. Bueno, cae la tarde de verano en la capital. No ha llovido. El astro rey se ha hecho presente. Una bonita tarde la que hemos tenido en la capital de los ecuatorianos. Hoy temática musical fiestera. Así que nos pueden escribir si quieren merengue, salsa, reggaetón clásico, house, como dicen. Nos pueden enviar. Hoy estuvimos conversando con Fito Pontón y todo eso. Y mañana, mañana, vea. Vea, mañana tenemos un, está muy alto el volumen, vea, mucho. Está alborotado. Es que no ha sido con ese navegador. Cálmese, vea. Perdón, se me fue, no es con ese navegador, sino con el otro, vea. Un pequeño laxus. Ya que estamos hoy con temática de fiesta, una canción distinta de Liga para hoy. Eso sí de Liga. Tenía un amigo, yo tenía, a ver, tenía un amigo, se moría de las liras cuando ponía esta canción. Claro. Y Patia Balseca canta a Liga Deportiva Universitaria. Y teníamos un operador hincha del MLE que le ponía siempre esa canción. Vea. Claro, como estamos con temática fiestera, ahí está, pues, y Patia Balseca, ¿no? Mañana juega Liga Deportiva Universitaria ante el cuadro de Cumbayá. Sin Cunti Caicedo, sin el Chavo Cruz del equipo universitario, saltará el campo de juego del Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ojalá que vaya el público. Esta mañana conversamos con el doctor Isaac Álvarez y nos expresó que es muy importante para el equipo de Liga recibir el apoyo de su gente. Si bien el año no ha sido tan atractivo en cuanto a formas de juego, Liga está peleando la punta de la tabla acumulada, está peleando la etapa, las formas no han gustado, no han llenado, sí, pero Liga está ahí, ¿no? En el pelotón de arriba y el público tiene que acompañar, tiene que apoyar, tiene que empujar al equipo universitario. Mañana en el Estadio, Rodrigo Paz Delgado, Liga Deportiva Universitaria ante el cuadro de Cumbayá. Porque hoy estamos en temática de fiesta, no he puesto el himno, entonces es una cumbiecita más movida del himno. Eso, bien está. Liga, 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 universidad, el equipo de... Se goza acá, vea, el señor Paz Delgado. Oiga, queremos recordarles como siempre que digamos gracias al TAC & ROLL, la mejor comida mexicana en la capital está en el TAC & ROLL. Vayan esta noche al TAC & ROLL, por ejemplo, vayan con sus hijos, vayan con sus amigos y disfruten de las delicias del TAC & ROLL en sus dos locales, en la República de El Salvador y Suecia, y en la Diego del Magro y Wimper, ahí está el TAC & ROLL. Sí, señor, y recuerde que llegamos también gracias a DirecTV, ¿eh? Gracias a DirecTV porque solo DirecTV te trae los 64 partidos de Qatar 2022. ¡En vivo! No mire sus partidos favoritos 24 horas después. Como el Argentina frente a México, el España frente a Alemania, o el Brasil frente a Suiza. No, pues, son un total de 32 en exclusiva. 32 partidos en exclusiva en vivo, solo por DirecTV. ¿Y dónde vamos a ver el debut de Ecuador con Qatar? El DirecTV. Exactamente. Excelente. También recordarles que ya llegó MediGo, MediGo, centro médico especializado por inauguración. Vea, hisopado más consulta médica y hisopado de COVID-19 por tan solo 25 horas. Ahí está MediGo, está en Carcelé, en frente al complejo del Deportivo Quito. Contáctanos ya al 099-9025-775 de MediGo. No hay como tener... Oiga, profe, haga como hace el chipi. Sí sabe a dónde lleva su Suzuki el chipi, ¿no? Claro, por supuesto. Por supuesto, a los talleres genuinos Suzuki en los SZK Stores. Ahí está Suzuki. Visítanos en nuestros talleres en El Labrador, en Los Chidos, en el sur de Quito y en Kumbaya. Suzuki, the next level. Ya pueden, Chipi, también mandar sus mensajes al 099-577-5442. 099-577-5442 para... Ahí les complacemos con la música que les... Complacencias, como quien dice, ¿no? Complacencias musicales. Complacencias. Sí, exactamente. Chiquito. Complacencias musicales. Oiga, ya llegan las empanadas también. Sí, sí, ya llegan, ya llegan. Con ají, ¿no? Claro. Con ají, claro. Ya le dije, con ají, si no, no. Claro, por supuesto. Exactamente. Con ají, por supuesto. Oiga, profe, bueno, entrando ya en materia, estábamos escuchando lo que decía, Chipi, la entrevista hoy por la mañana que se le hizo acá en FB Deportes al doctor Isaac Álvarez. Y vea, el doctor nos invitó a que corramos la Liga 10K, ¿verdad? ¿Usted se apunta o no se apunta? Es que ya es esa agenda tan apretada que usted tiene. Dele tiempo también al deporte, pues. ¿Cuándo es, disculpe? Es en octubre, los primeros días de octubre de lo que escuché, Chipi. Dos de octubre. Ahí estamos, dos de octubre. Dos de octubre. No sé si llegue, pero voy a hacer todo lo posible. Dos de octubre. ¿Usted se va a correr? Por supuesto. Es que es un lindo recorrido el de la Liga 10K, claro. Tranquilo ahí. Podemos ir caminando también. Sí, sí, pero un trotecito leve puede ser, ¿no? Un trotecito leve y bien. El recorrido es desde el antiguo Magap, en la Eloy Alfaro y Amazonas. Usted sale por todas las Amazonas, pasa por República, Atahualpa, bordea todo el Parque de la Carolina, llega al Centro Comercial Iñequito, Naciones Unidas, avanza, pasa aquí por FB Radio, Gaspar de Villarroel, llega a la Tomás de Berlanga, pasa Río Coca, el Inca, y ahí en el desvío, en vez de ir por Galo Plaza del Azo, usted toma la Amazonas, sigue por la Amazonas hasta salir a la Avenida de la Prensa. Vea, ahí está, por el antiguo aeropuerto, bordeando el Parque Bicentenario. Eso les puede ofrecer, vea, que pasan por FB Radio. Eso dijo, bordeando el Parque Bicentenario. Llega a la Prensa, avanza desde la Avenida de la Prensa, pasa a la Florida, pasa a la Fernández de Salvador, la Tufiño, la Avenida del Maestro, y ahí toma Cotocoyao, Cotocociti, pasa por el obelisco de Cotocoyao. El obelisco, ¿sí conoce el obelisco de Cotocoyao? Sí, conoce por el obelisco. Y ahí tiene una bajadita, el resto, ahí ya van, le van empujando ya. Ahí hay la bajadita, ya va. Se deja caer. Se deja ir. Se deja ir sin ningún inconveniente. Y ya cuando llega a la curva de la Gustavo Lema, le recibe ahí la banda. Le recibe ahí la banda cantando. La murga. La murga. La murga le recibe cantando. Entonces, ¿cómo no se va a motivar? ¿Cómo no se va a motivar escuchando que le canta ahí la murga, vea? Como si fuese jugador de liga. Dale, ahí llega, avanza, dale. Entonces, es un bonito. Pero usted ya está cansado, vea. Solo nos cuesta Chivelte y usted ya está cansado. Ya está con la lengua afuera. Como si fuese jugador de liga del último tiempo. Dale. Vayan a decir, corre rápido, ve, hijo de... Como si fuera Lucas Lima Tagliapietro y ya no avanzaba ni en el primer tiempo. Ah, no. Qué barbaridad. Como jugador de liga. Corre rápido, ve. Dale, dale. Muévete, ve. Dale. Tal cual. Así le va a ganar. Tal cual, tal cual. Bueno, me voy por las empanadas. Ya, ya, timbraron. Pero ponga musiquita, pues. Ahí está, vea. Ahí está, vamos. Vamos con algo de música, ¿le parece? No, no, sí, ya nomás. O quiere... Como usted dice, Chipi, vea, se encarga. Oiga, por cierto, usted hablaba de la mañana. Hoy, Fernando Baird, nuestro director, hablaba del tema de la matriculación. ¿Cómo está ese asunto? Y el tema de la revisión, ¿no? Entonces, hay un montón de gente y la gente nos puede escribir a ver si es que ha podido o no hacer la revisión y la matriculación. Usted ya lo hizo. Yo hice la revisión. Es verdad que tuve suerte en el tema de los turnos. De hecho, me equivoqué con el mes. Pensé que ya no me tocó, pero logré hacer la revisión. ¿Ya? Pero lo de la matriculación, vea. Primero, dijeron que desde el 8 de agosto, y hoy lo ratificaron, iban ya a entregar los stickers. ¿No? Yo hice el 9 de agosto. ¿Me entregaron un sticker? ¿Ya? ¿Qué cree usted? No. Nones. ¿Qué le van a entregar? No me entregaron el sticker. Dijeron que iba a llegar un correo para decirme cuándo y cómo puedo retirar. ¿Me ha llegado el correo? Asumo que no. ¡No! Después, si usted tiene que matricular con cambio de especie. Complicadísimo. Tiene que coger turno para ir o a Bicentenario o a Quitumbe. ¿No? ¿Cree usted que en el sistema aparece uno? Uno ya. Uno. ¡Un turno! No, no. No aparece. ¿Qué le parece? No se enoje, pero mirado, vea. El otro auto que sí ya está en la revisión, ya se hizo el proceso de matriculación. O sea, usted sube unos documentos y tiene que llegarle, supuestamente ya, el permiso de circulación. ¿Usted cree que me ha llegado el permiso de circulación? Nada. Pero eso sí, pues, le para un agente metropolitano de tránsito y le dice, señor, por favor, licencia y matrícula. Ya, y de una le ven el vidrio, para ver si... El parabrisas. Para ver si tiene o no tiene. No tiene sticker, señor. Revisión vehicular. Vea, jefe, ya hice todo el trámite. No me han mandado el... ¿Qué correo? Yo no sé de eso, señor. Usted no ha repasado la revisión, su vehículo se va detenido, señor. Así. Entonces, claro, a uno, vea, le tienen ahí atado de manos y pies. No puede hacer nada. Y uno, claro, paga la matrícula, paga lo que tiene que pagar. Hace todo el proceso, pero no le dan las... No hay respuesta. No, pues no. Y muchos no pueden hacer el proceso, porque lo que está pasando ahora es lo que pasó con los de placa uno, que no están encontrando espacio, ¿no? Para... Para el... Diga, diga nomás. Me he cortado, porque acaba de convertir independiente, 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 la primera del compromiso. Uno a cero gana independiente el nacional, Johan Erechávez. Qué bonito jugador. Minuto veinte, vea. Uno a cero ya. Diecinueve nomás, vea. Ya minuto veinte. Pero usted tenía que narrar, pues. No me dijo eso. El señor Baird dijo al aire. La repetición. El señor Baird dijo al aire que usted tiene que narrar los goles. Pero dígame los nombres de los jugadores. A ver, Johan Erechávez es el que me dio. Johan Erechávez la tiene. Johan Erechávez. Johan Erechávez. Solo. Gol, 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 gol. Grito. ¡Gol! Ya. Es que no me dan, pues no me dan. Vean, me dan. A ver, ya. Vean, ahí está Sornosa. Sornosa para Chávez. Chávez. Chávez remata por encima del arquero. Gol, 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 gol. Pero dime, dígame, respira bien, ¿no? Pero de sigas. No sé, no sé. Estoy acompañado de grandes narradores. Pero sigas, sigas, sigas. Es que ya no me da la garganta. No sé, no se achique. A ver, sigas. Pero ya qué quieren que digas. Yo soy independiente. Ah, nada, independiente. Tengo que describir la jugada y todo, pues, claro. Oye, el Nacional, que esta semana no le fue bien, ¿ah? Empató con el último de la tabla, con el Atlético Santo Domingo. Como es, va llevando, va tocando. Va tocando. Va tocando, va llevando. Va tocando, va llevando. Sornosa. Sornosa para, ¿cómo es que se llama el joven? Johaner Chávez. Para Johaner Chávez. Johaner Chávez, le tiene gol. Johaner va a ser el lateral izquierdo de la selección pro. Vean, ahí está. Bueno, fue bien. Estoy, vean, estoy entrando en calor. Ahí va, ahí va. Pero es que ustedes, guíeme, respíame, ven. Pero si le digo dele, sí. Pero es que dele, ¿qué es? Cuando usted, el profesor, le enseñaba. No sé. No sé. Chibi, ¿cuánto es cuatro por cuatro? Y usted se quedaba así. No sé, me achique. El profesor no es que le decía dele, dele. Le decía no. No sé, chique, vean, dele. No, yo no me achico nunca. Bien. Eso sí, no. Cualquier cosa puede decirme menos de eso. ¿Acaso le decía dele, dele, dele? Claro. Qué barbaridad. El profesor le guiaba, le decía, vea, Chibi, haga, y multisaque los dedos, aunque sea. Qué barbaridad. Claro. Las tablas. Las famosas tablas de multiplicar, ¿no? Las tablas de multiplicar. ¿Usted cómo estudiaba las tablas de multiplicar? Yo con mi mamá al lado y la correa en la mano. Así estudiaba yo las tablas. Pero, bueno. En serio le digo, no sé, a ver, ya va a decir que usted sí era. Ya sí era. ¿Ya estudiaste las tablas? Yo, no, todavía. Yo estaba viendo más Inger Z. Claro. Y es como Afrodita distorsal. Sin entender eso de Afrodita. Verdad, verdad. Ya comienzan a llegarnos las primeras sugerencias en este Parece Broma de viernes por la tarde, señoras y señores. 099-577-5442. 099-577-5442. Escríbanos. Nos piden Zúmbalo de Liz. ¿Qué tal está acá? Póngale, póngale. Hoy me muero sin tu amor. Ahora sin tu gran dolor. Y he perdido la ilusión. Me ha fallado el corazón. Ambiente de viernes, ¿no? Desde ayer estamos en viernes pequeños, ¿no? Viernes chiquita. ¿Cómo estuvo el almuerzo, Chipi? Hoy nos hemos reunido los altos mandos de esta emisora. Ya son los mandos. Sí, sí, ahí estuvimos. Ahí estuvimos. Fito Pontón y nuestro CIO, el principal, el principal, ¿no? La cabeza en el diagrama. En el organigrama. En el organigrama de FB Radio y nosotros unos peones. Donde, por cierto, parece broma, está al final. No, no, no. Exacto. Nosotros en el organigrama, vea, estamos, vea, al último. Pero, bueno, ahí nos reunimos, ¿no? Con el alto mando. Estuvo ahí después del almuerzo unos cuantos. El poder, vea, el poder. Nos reunimos con el poder el día de hoy y tuvimos una. Ahora sí, oficial, el poder detrás del poder. Reunión productiva con el señor Fernando Beir Zambrano. Una reunión importante delineando el futuro de este espacio. Delineando el futuro. El profe Melo es gran ausente. Sí preguntó el señor Beir por usted. Un fuerte abrazo al señor Beir. ¿Dónde está Diego Melo? Tuve que estar en actividades con ciertos seres del mal. No vamos a contar detalles. Pronto van a ser los detalles. Pronto. ¿Puedo decirla? Es que puedo decirla conmigo. Por supuesto. La gente es lo que quiere saber. Los detalles de la intimidad. Con quién almorzó, qué comió, si es que avanzó. Número de mesa. Si es que se pidió una bebida masculina, una bebida femenina. Eso quiere saber la gente. ¿Con qué bebida acompaña usted el chaulafán? Una gaseosa. Ya. ¿Qué color? Negra. Ya. No, con un agüiti. Yo, la verdad, la verdad, quería yo un agüiti, un agua con gas. Cinco platos en la mesa. Claro. Qué error. Es que no era por guardar la línea. No se confundan, señores y señores. Contexto. ¿Qué es lo que pedí? Porque acá el señor Pontón se salta. Nomás no cuenta el contexto. Como si la gente supiera. Vea, pedimos con el señor Bale porque, claro, somos buenos estómagos. O sea, no vamos a pedir un chaulafancito, vea, para tres. No, pues, no. No. Cinco platos. No, vea. Cinco platos. Un chaulafán especial. Apunte, apunte, señor Melo. Un chaulafán especial. Primero. Un chaulafán especial. Voy a poner una canción. ¿De chifa? Deme un segundito, voy a poner. ¿Qué le pasa, vea? Se va el señor Pontón. Usted creo que. ¿Cómo va a poner canción de chifa? No, 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 vea. Esta canción voy a poner, para ambientar. Vea. ¿Cómo va a poner canción de chifa? Esta canción vamos a poner para ambientar lo que comimos hoy. Qué bestia que. Claro. Se dice. ¿Qué le pasa si es chifa? Haga así. Como a la mano, como los gatos. Como los gatos. Como los gatos también. Esa es canción de chifa. Escucha, escucha. A ver, a ver, a ver, a ver. Cuente, vea, cuente. A ver. Sí. Entonces, un chau la pan. No tiene ni idea, señor Pontón, que está sonando. Es que. No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ya va a escuchar, ya va a escuchar. Este es un tema espectacular. Es un tema inaudito. De los éxitos de la hierba. Claro. Me sorprende que no haya escuchado. En una aldea lejana de la China, bailan los chinos un ritmo que domina. En una aldea lejana de la China, bailan los chinos un ritmo. Claro. Cómo no va a haber oído los locos del ritmo, vea. Bueno. No va a haber oído. En este contexto, con este tema, con este tema musical que acompaña la comida china que tuvimos el día de hoy. Un chau la pan especial, profe. Vaya apuntando. Un chau la pan especial. Un chau la pan de pollo. Ya. ¿Quién se le ocurre un chau la pan especial y uno de pollo? Es que es un chau la pan de pollo. Un chau la pan de pollo. Un tallarín especial. Un tallarín especial. Un tallarín especial. Usted sabe que el tallarín especial contiene puerco, res, camarón y pollo. Todo. Se goza el profe, vea. Ya no avanza, vea. Ya no avanza de la riqueza. Se goza el profe. Ay, Dios mío. Todo. Y por último, el cuarto plato, el cuarto plato fue una, un pollo agridulce. Un pollo agridulce. Un pollo compuesto. Cuatro entonces, no siento. Cuatro platos. El pollo crocante. Un guantán no se pidió, ¿no? Y yo emocioné, pues dijo, ya está mucho, dijeron, hasta Fernando. Dijo, ya está mucho, dije, por si acaso. Bueno. Ahí yo propuse el por lógico. Yo dije, vea, hay unos guantanes deliciosos, rellenos de queso y camarón, pues. Esos quería pedir, pero bueno, no hubo la posibilidad. Eso comimos y lógicamente, como en toda visita al chifa, uno va socializando los platos. O sea, no es que se come uno en un chaulapán. Claro, 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 va uno socializando, ¿no? Entonces, entonces eso, eso comimos acompañados de unas bebidas. Y yo dije, como siempre, como el chino tiene un montón de salsa de soya, la salsa de soya tiene sal, pues. Y uno se queda con un montón de sed. Entonces dije, una huiti, quiero yo. Ya vea la marca, doy un agua con gas, quiero yo. No tenemos la publicidad, pero... No tenemos, no tenemos la publicidad. Un agua con gas, quiero yo. Señor Pontón, una gaseosa de la chispa de la vida. Y el señor Baird lo propio. Light, pero... El señor Baird dijo light. Light, claro. Cuatro, cuatro platazos y una... Light. Yo tenía un amigo, yo tengo un amigo que... O sea, que esto, por ejemplo, hay que diga... No como, cuatro platotes y una gaseosa light. Claro. Cosa cómoda. Entonces este amigo decía, pero claro pues, porque tiene menos calorías. O sea, está igual reduciendo las calorías de una normal. Hay que nivelar. Hay que nivelar. Eso. Qué barbaridad, déjame, Cholbe. Así que eso comimos y después compartimos una amena charla. Una tertulia. Sobre una tertulia que implicó temas laborales y temas personales, ¿no? Sí, sí. El trajinar, el día a día, la fortuna, las cosas buenas de la vida, las tentaciones que hay, lamentablemente. Claro. Ocurre. Cómo se presentan las tentaciones. Sí. Los entredichos, los dimes y diretes, los vaivenes, todo eso, claro. Sí, sí, sí. Bueno, van a... Miguel Arauz dice, bien ese ágape, Miguelito. Sí, bueno, es contundente. Estuvo bueno, contundente, contundente. Sí, bien, la verdad. Nos describe a través del WhatsApp, 099-577-5442, 099-577-5442. Saludos cordiales, por favor, la canción La Noche de Joey Arroyo, Hernán Melo Proaño. Por favor. Ahí está. Saludos cordiales, padre, fuerte, abrazo. Vamos, vamos. Péselo con tu boquita de grana, bella noche. Oh, la, 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 la. Aquí te tengo la verdad. Uh. Tremendo, ¿no? Espectacular. Espectacular. ¿Qué? Cuéntenos del tiempo, el tiempo de juego, señor Pontón, por favor. Estamos acá en FB Radio 105.7, FB, tiempo de juego. Tiempo de juego. Minuto veintinueve con cuarenta y seis segundos en la primera etapa. Y en el marcador. Uno para Independiente, cero para Nacional. Relate el tiro libre. Relate el tiro libre, va Sornosa. Sornosa va. Sornosa para patear el tiro libre. Campo Sur para el... Campo Sur, sí. Campo Sur, adivinó. Campo Sur, adivinó. Está Sornosa, se prepara la barrera, el árbitro controla. ¿Cuántos elementos componen la barrera? A ver, déjeme ver, dos. Dos, cinco, cinco jugadores. ¿Hacia dónde está la pelota? Fernando me mandó incluso la publicidad para leerle. A ver, va Sornosa, se prepara. Sornosa que ha tenido grandes goles, ha marcado grandes goles de tiro libre. Esperemos que sea este un gol más. Dispara Sornosa a la pelota. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Sornosa! Agrio, Tortillas, Sornosa. Es que me hace en las manos. Cántelo, cántelo. ¡Gol! Gol de Independiente del Valle. Del 2 a 0, del 2 a 0. Ya marca el 2 a 0, Sornosa. De tiro libre a los 31 minutos. Desde que es el primer tiempo. A los 31 minutos del primer tiempo. ¡Gol! De Independiente del Valle. ¡Gol, gol, gol! En FM Radio 105.7 FM lo comenta. Fito Ponto. No, Diego Menos. No, Diego Menos. Diego Menos. Pues, oiga. Oiga, este de pronto. Pero es que yo, ¿qué, qué, qué? ¿Qué relato, pues, relato? Oiga, dije, no me va a ver. No, come. Come, yo nervioso, sudando. ¡Qué remate de Sornosa! Pierna derecha. El arquero voló solamente para la fotografía, pero la pelota se fue adentro. ¡Festejo en Chillo Quijondo de hacer el último campeón ecuatoriano también en la Copa Ecuador! ¡Bien, ah! Gol de Independiente del Valle. Sornosa al Mundial, nos dice. El doctor Marcos Párraga encuentra el cherry de tus sueños solo en Mareza Center. Este fin de semana te esperamos con beneficios especiales del mejor precio por tu usado y crédito directo. Cherry, innovación que no se detiene. Calzó perfecto el relato, ¿eh? Sí, justo, y lo hice, creo, ya mejor. Aroma de gol. ¿Quién dice? Pues, usted está como mis estudiantes. Creo que está bien. ¿Quién dice? Es que yo dije, creo. No, no, creo que. No, no, creo que. No, creo que. Pero es que ustedes, júzgueme, pues. Está bien, pero. Está bien, pero. Pero, pero, pero usted. Usted se corta. Usted quiere la aceptación durante el relato y tiene que seguir. Claro. Echando a perderse, aprende, señor Pontón. Claro. Usted diga cualquier cosa que no le vamos a cortar. Describa. Se abraza. Exacto, la gente se abraza. El abrazo infinito del pueblo. El abrazo interminable. El abrazo. El abrazo de gol. Extrañable. Goles, soga, amores, y no buenas razones, mi querido. No. Feito. No. Claro. Es que, ¿sabe qué es que pasa? Eso pasa. Que yo, claro, como en mis 43 años, siempre he escuchado diferentes narradores, pues si de pronto tengo eso ahí en la cabeza, vaya a decir algo que no calce. Sí, 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 sí me hago entender. Ese es el problema. Nos piden, nos piden un tema para la doctora Lucía Vallecilla. Por favor, que le, que le ubiquemos un tema a la presidenta del Club Deportivo El Nacional, que está cayendo por el marcador de Dodo Acero en el Estadio Banco Guayaquil Independiente del Valle. Por muchos amores que tú hayas tenido. Prillo de Lex, Independiente. Y si se jala, vea. Claro. Prillo de Lex, Independiente, un cabezazo al lado. Vea, ahí está. Hasta aquí te trajo el río. Nachito. Hasta aquí te trajo el río. Y de aquí no va a pasar. Vea, para la presidenta del Nacho nos piden, vea. Así que está ganando el Independiente 2Acero. Así es, nos vamos a ir a una pausa, nos vamos a ir a una pausa y volvemos rapidito para seguir hablando. Se viene la fecha ya de Liga Pro también, Chipi, y estamos, vea, ya listando todo para ver los pronósticos. Vamos a hacer la, 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 la. Y ya tenemos que enviar también los pronósticos, por supuesto, pero también. Tiene razón. Vea, estamos ahí listos con Sportbet. Exactamente, por supuesto. Pronosticamos en Sportbet. Yo pronostiqué estos dos partidos. Independiente del Valle Nacional, le puse Independiente del Valle, y el partido entre Liga Deportiva Universitaria y el cuadro de Cumbayá a Liga Deportiva Universitaria. Humildemente, 10 dolaritos. Y si gano, los voy a hacer 20, vea. Bien. 20 dólares. Así que vamos a pronosticar a ganar en Sportbet. Y si usted quiere jugar, pronosticar 20 dólares, entra en el gran sorteo del GAC Motor GS3, cero kilómetros, que está espectacular. El tiempo se acaba, hincha Sportbet. Hazme caso y llévate un carrazo. Participa por este espectacular GAC Motor GS3, cero kilómetros. Espectacular. El GAC Motor, modelo GS3, cero kilómetros. Falta muy poco para el gran sorteo y tú puedes ser el gran afortunado por cada pronóstico realizado desde 20 dólares dentro de tu cuenta de Sportbet. Tienes el chance de participar por este espectacular carrazo Sportbet del portal 100% ecuatoriano. Vea, no hay ningún otro portal que sea más ecuatoriano que Sportbet. El resto son transnacionales. Jueguen Sportbet del portal 100% ecuatoriano donde la mejor jugada la haces tu fecha de sorteo del GAC Motor GS3, que está espectacular, el próximo 26 de agosto. Poe mi resolución Rojo Que lo sepa todo el mundo que en Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo En Barranquilla me quedo Me quedo, me quedo, me quedo viviendo a la mañana En Barranquilla me quedo Yo te lo juro y no soy callado En Barranquilla me quedo En la regalza me quedo En Barranquilla me quedo La megancia argentiana Donde la gente está grasa Cuarta dama y de la salsa Baby Dios que yo le pego Que te diga de esta raza Y si a mí me meten preso Para aquí a mí me saca Para aquí yo me pido En tierra firme me quedo Deportes, noticias, música Esta es FB Radio La nueva radio en Quito En ciento cinco punto siete FM En tu cara en la plaza No me debería llamar Al doblar en la esquina Te debería cantar Esta casa no es vida Ella misma te extraña Pero rico de cosas Pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia ¿Para dónde se fue? Ojos tristes y a la vez Cielos de amor Guardan altos secretos ¿Cuál será tu dolor? En un campo remoto En un campo remoto Esta casa no es vida Esta casa no es vida Ella misma te extraña Ah, ah,항,ah Siento hacia llamando Siento hacia llamando Ah,ah,ah Siento hacia llamando ¡Pelota dentro! ¡Gol de Nacional! ¡Gol! ¡De Nacional! ¡Golazo de N Valencia! ¡Qué golazo del Nacional! ¡Ay, eh! El equipo es que no estaba atento a la pantalla. Pero tenía sido gol del Nacho, ¿ah? No, hay reclamos, hay reclamos, Chipi. Hay reclamos, compañeros. Vamos a la parte baja con el profesor Diego Melo. Hay reclamos. Hay bar, hay bar. Están revisando el bar. Revisión en el bar. No lo canten, no lo griten, no se abrace. Vea, ya grité lo más que pude y ustedes lo canten. Por si acaso, por si acaso. Si es que es gol, lo confirma el bar, tiene que gritar otra vez. Oiga, ¿y por qué los árbitros se enojan cuando hay reclamos? ¿Por qué ponen esa cara como de...? ¡Gol! ¡Gol de Nacional! No, no, espere, gol. Revisión, bar, gol. Bien. Está revisando, está revisando. ¿Por qué dice...? ¿Por qué ponen los árbitros esa cara de enojo, de molestia? Parecen los que llaman a cobrar las... Cuando llaman a cobrarle la tarjeta de crédito, vea. ¿Sí le ha pasado eso? ¡Gol definitivamente! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Ahí está, vea. Yo quería, compañeros... ¿Sí vio la cara del árbitro cuando los jugadores le preguntaban? Oiga, ¿por qué? El árbitro bravísimo. ¿Sí le han llamado a usted, Chipi? ¿Sí le han llamado alguna vez a usted así? Por favor, el señor Juan Fernando Lazo Escobar. Usted dice ya, cuando dicen nombres y apellidos, es que... Deudas. ¿Sí? Al guay. Y de una vez le estamos llamando de visa. Estaba retrasado dos días en su tarjeta de crédito. ¿Cuándo va a pagar? No me han llamado, pero sí debe ser tú. ¿A usted le han llamado, profe? Sí, claro, alguna vez sí, por supuesto. Entonces, claro, uno llega a tal punto de molestia que le dice a la señora o al señor o a la señorita. Oiga, señorita, ¿el dinero es suyo acaso? No, señor, pero entonces, ¿por qué me trata así? ¿Por qué me reclama de esa forma, pues? No le pago porque no tengo, no, porque no quiero, pues. ¿O no? Es que es así, pues, bravísimo se llaman a cobrar. Igual como el árbitro ahorita, mientras le decían, le reclamaban los jugadores. Bravísimo. Bravo, bravo. Oiga, nos piden una canción, perdón. Claro, siga, 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 siga. Señor Esteban Garce, le dice que una canción para, para afuera, para la calle. Esa pide, para afuera, para la calle, dice Esteban Garce. Fuerte abrazo, Esteban, siempre nos escucha. Sí, fuerte abrazo, fuerte abrazo, Esteban. Mensajes al 099-577-5442. 099-577-5442. ¿Qué tal, amigos? Saludos a todos. Una canción, la copa rota de Alcia Costa. Salud. Póngale, póngale. Santi, dice. Para afuera, para la calle, también póngale en la lista. Pero eso también es de fiesta, finalmente, ¿no? Al final de la fiesta empiezan. Ya cuando está puro cadáver, ¿no? Sí, exactamente. No creo que las empanadas aguanten hasta salir de aquí. Difícil estar. No, no llegan. Un saludo a la carito, no creo que llegue. Esta es la que pidió. ¿Cuál es esto? Para afuera, para la calle. Para afuera. Para afuera, no los oigo a la calle. Ese es del gran combo, del gran combo, póngale. De la otra versión, claro. Claro. Esta es más moderna, más movida. Sí, sí, sí. Para afuera, para la calle. Todo lo que no edifique, échalo afuera. Otro mensaje, nos escribe David C099-577-5442. 099-577-5442. El WhatsApp de FB Radio 105.7 FM en este día viernes. Buenas tardes, un saludo desde la Simón Bolívar, dirigiéndome a Conocoto Tieso, dice acá. Están pidiendo pizza familiar para una persona con gaseosa light para no engordarse mucho. Ja, 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 dice. Vamos de ahí. Claro. Conocoto Tieso, ¿no? Tres tiesos por Conocoto. Tieso. 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 Conocoto, ¿hasta dónde? Hasta siempre y para siempre. ¡Viva Conocoto! Fuerte abrazo a la gente de Conocoto, ¿ah? Y a la gente que se está dirigiendo a Conocoto. Besos, rostros de alegría del nacional, ¿no? Claro. 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 Bien, ¿no? Saludos a harta sintonía en la casa del Rulimanga. Saludos. Gracias por amplificar la señal de FB Radio 105.7 FM. Oigan, los pronósticos ya tenemos que mandar, ¿no? Ya, ya. Nos está escuchando el doctor Marcos Párraga. Está preguntando, ¿quién ganará? ¿Gualaseo técnico? Yo creo que el Gualata Saray. ¿A qué hora pegan hoy? Hoy, a las 19. Ah, ya habría. Ahora, ahora mandamos. Ya estamos. Ah, sí, sí, claro. Ya mismito. Bueno, dice el doctor Párraga que nos está escuchando en este momento y viendo al Independiente del Valle, el coordinador de noticias de FB Radio 105.7 FM, Marcos Párraga y Párraga. ¿Qué le parece? Oiga, en moto anda el doctor. Claro. En moto. El otro día dijo, ven, ya tranquilos, ya vine almorzando, ya vine almorzando. Media concha se comió ahí en el Capitán Cangrejo. No, gracias. Yo ya almorcé. No, gracias, ya almorcé, ya almorcé. Medio plato de conchas. Saludos al doctor Marcos Párraga, ¿no? Párraga. Que narre fito, sí puede, dice. Sí, claro que puedo, pero es que me cogen en un momento. No, pero está bien. Sí, yo no digo que está bien. Oiga, ha habido narradores que nacieron de momentos inesperados. Claro. No llegó el narrador. Dele usted. Hágale. Saques el freno de mano, como me dijo a mí Jorge Valdeo en 2009. Así le dijo. Saques el freno de mano. Vea. Dele. Que usted era lentito, espantado. Sí, o sea, es que imagínese 15 años y frente a un micrófono. Bueno, asostado, espantado, asostado, como diría Baltasar Ushka. Y después, ¿no? Y después no hay quien le case ahora. O sea, el señor Valdeo es el culpable. Vea, qué bárbaro, ¿no? Menos más que son amigos, ¿no? ¿Cómo le dijo? Baja el freno de mano. Sácate, sáquese el freno de mano, vea. No sea nervioso, me decía Jorge Valdeo. Me hiciste mujería, me tiene topla, coche una porquería. Tú me hiciste mujería, bruga, bruga, pero vampira, bruga. Me hiciste mujería. Tú me hiciste mujería. ¿Tiene los partidos de esta fecha por ahí, profe? Sí, señor. A ver, hagamos los pronósticos. ¿Qué una vez? ¿Los pronósticos? ¿Ya? Vamos. Bien, buenas. Bueno, eso. Vamos ahí con los partidos. El partido, el primer partido... Espérame, espérame. Es del Gualaseo Técnico Universitario. Espérame, ¿no? Sí. El teléfono tengo. ¿Qué pasó? Ya. Vamos ahí con los pronósticos. Pero usted nos tiene ahí en... Veremos. En ascuas. Ya, a ver. Ya les di el primero. Ya tienen su... Pero hace rato. Gualaseo contra Técnico Universitario. Ya. Ah, en... En azogues, ¿no? Exacto. Perfecto. Listo. Usted ya sabe. Boa la tazaray, digo yo. Yo sí, vea, yo ya no, ya. Empate. Empate. Yo siempre les voy y, vean, me hacen... Y aún así estoy peleando arriba, vean. El doctor... Me hacen emocionar. Dice el doctor Parraga, me comí medio plato de conchas y dos bielas, vean. Menos mal llegué a almorzar. Bien, doctor. Y se va en la moto. Y de la moto, claro. Le dicen, siga, siga, ¿no? Rarán. Bien. Doctor, comerá nomás. Ah, ya, gracias. Y el Juan Carviteri veía como si iba a no. Claro. Saludos para el señor Viteri. Primer saludo que le enviamos esta semana a Juan Carlos Viteri. Y ahora primero no está escuchando. Ahora primero justo creo no está oyendo. Vamos, siguiente partido. Forense-Barcelona. Bar. Bar, bar, bar. 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 Forense-Barcelona. Forense-Barcelona. Ya, ya. Liga-Cumbaya. Eso es lo que se sabe, no se pregunta. Dirá, profe, para que quede en grabación. Que ya se duerme, dice el Viteri, vea. Liga, 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 liga. Ahí está, que está aquí. Que ya se duerme, dice. ¿Por qué, vea? No sé. ¿Qué le pasa? Vamos. Despiértese, vea, o venga, que aquí tenemos empanaditas. Liga Deportiva Universitaria, ¿no? ¿El siguiente? Macará-Aucas. Macará-Aucas. ¿Aucas? ¿Aucas? Empate, creo que le voy a poner. Póngale, póngale. Sí, sí, empate. Siguiente. Delfín Musuk. Delfín Musuk. Delfín Musuk. Dolphin. Le pongo yo. ¿Usted qué dice, Fito? Yo empate. Yo ya eso de ponerles a los, ya no, ya me cansé de eso. Católica, 9 de octubre. Vea, jugarle a la Católica es un tiro al aire, la verdad. Empate. Yo creo que va a ganar la Católica. Sí, yo también creo que gana en esta ocasión Católica. Este partido está bueno porque... Este es brava. Los dos, el ML, este sí está bueno. Este es pareja. ML Cuenca. Este está bueno, ¿no? Claro. El ML Cuenca. El ML Cuenca, vea. Este está bueno el partido, vea, se queda viendo mal. Pero le estoy preguntando. Le estoy preguntando. Responda. ML Cuenca. Tiro libre para el Nacho, ¿ah? Atento, atento. Tiro libre para el Nacho. Tiro libre para el Cuarro Rojo. Estamos atentos aquí en FB Radio. 51 minutos del partido. Siete FM, la nueva radio de Quito. Minuto 51 del partido. El Nacional está buscando el empate. Tira, dispara. No, la pelota choca en la barrera y se va al lateral. No pasa nada, como quien dice, ¿no? Bueno. Bueno, ML Cuenca. ML Cuenca. ¿Ya? ML Cuenca. Ese está bravo. ML Cuenca. Bar, vea, parece que golpeó en la mano de alguien. Ah, no, final del primer tiempo ya. ¿Ya? Ter, 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 eso me decía. Terminó el primer tiempo. Ya no puedo más. Terminó el primer tiempo. No, el Independiente se impone a Nacional por dos goles a uno. Bien, en el marco de la Copa Ecuador, golazo de Junior Sornosa y también de Johan El Chávez para Independiente del Valle. N, Valencia. Nilo Valencia me parece que es del Ecuador, ¿no? Que marcó de Nacional. Oiga, nos falta en todo el ML Cuenca ya pusieron, ¿no? Sí. ML Cuenca y yo empate. Ajá. Guayaquil City ya también puse empate. Guayaquil City independiente. Independiente, independiente, independiente. Ahí se fue. Ahí se fue. Ahí se fue. A ver, ¿qué le parece? Ya, listo. Saludos para los sobrevivientes de The Wall. Mañana van a estar presentes en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Un abrazo al doctor Bayron Ágreda que nos está escuchando. Un abrazo para Robert Navarrete. Un abrazo para Chalo Carvajal. Para Gabrielito García. Los sobrevivientes de The Wall que mañana van a estar en el Estadio Rodrigo Paz Delgado con la gran ausencia, claro, del doctor Bayron Ágreda quien no recibe permiso para ir al estadio desde el Partido Liga Barcelona, señor Pontona. No le dejan. Tarjeta roja ya, desde ese partido. ¿A qué hora llegó después del...? No tiene idea a qué hora llegó. No, pues está bien. No tiene ni la menor idea. ¿Cómo se llama la señora? Eh, de origen coreano, Misuk. 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 ¿Cómo? ¿Y su esposo? Misuk, pero Misuk. No, Misuk. Yo sé, yo sé, como Misuk, pero Misuk. Misuk, claro. Bien, señora Misuk. Ya, no le da permiso. Desde ese día del partido con Barcelona, le sacó tarjeta roja. Vea, hay unos videos ahí, tremendo, pues, ni parársela, amigo. Por eso no puede volver al estadio. Saludos al doctor Bayron Ágreda, el gran ausente el día de mañana. Oiga, por cierto, yo quiero mandarle un saludo, un fuerte abrazo de cumpleaños. El día de mañana es cumpleaños de nuestro amigo, del señor Diego Esteban Lituma. No me diga eso. Claro. Ah, caramba. Mañana es cumpleaños del señor Diego Lituma. Le mando un fuerte abrazo. No está escuchando, no, no está escuchando, porque está de carnaval, creo, desde hoy. Exactamente. ¿Qué diluvio van a tener mañana? No lo sé, no lo sé, pero está mañana cumpleaños, Diego. Fuerte abrazo a Diego Lituma. Ah, exactamente. También, oiga, cierto, fue cumpleaños también de la Estefi, de la hija del Juan Caviteri. Sí. El 17 fue cumpleaños también. Sí, anterior fue cumpleaños del Estefi. Le enviamos el respectivo mensaje en su programa a Juan Carlos, que cumpla muchos años más la Estefi. Sí, sí, sí. Oiga, esa niña, seguramente tiene un gran futuro en radio, en televisión. Oiga, es espectacular, espectacular. Con tremendos padres, me imagino. Sí. Muy bien. Oiga, ¿dónde vemos el mundial, por favor? Pues en directv. Eso ni se pregunta, ¿no es cierto? Directv. Solo directv te trae los 64 partidos de Qatar 2022. ¡En vivo! Tiene que ser en vivo, ¿no es cierto? En vivo. No mires tus partidos favoritos 24 horas después. El camino de Argentina. Usted puso que va a ser campeón argentino, ¿no? Sí, señor. La final le vi, Francia-Argentina también. Sí, señor. Imagínese, se pierde Argentina-México. No. El España-Alemania, partidazo, ¿no? O el Brasil frente a Suiza, 24 horas después, imposible. No hay cómo. Un total de 32 partidos en exclusiva, en vivo, solo. Pod directv. Saludos para Michael Rosero, el graduado, el novio del año, el licenciado Michael Rosero. Estrellita de Navidad. Estrellita, ya solo ese reconocimiento, le falta a Michael Rosero. Este año, todos los reconocimientos, vea. El 2022 es un año feliz para Michael Rosero. Sí, sí, sí. Y tan feliz que hoy ha ido a José el Capitán Cagrejo a disfrutar del 2x1 en Arroces, que está espectacular. Así que un abrazo a Michael Rosero y a su esposa Vane. Hoy han disfrutado de dos arroces mixtos, deliciosos en José el Capitán Cagrejo. ¡Bien! Maravilloso. Si es que llegaban media horita, antes nos encontraban ahí, vea, señor Ponto. Sí, sí. En el local de la luz han estado. Así que un abrazo a Michael y a su esposa Vane. Un fuerte abrazo, fuerte abrazo. Oiga, hagan como el chip y lleven el Suzuki. Vea, Suzuki ahora tiene casa propia. Dale a tu vehículo el trato que se merece. Visita los talleres genuinos Suzuki en los SZK Stores y dale a tu vehículo el mejor cuidado. Visita nuestros talleres ubicados en El Labrador, en Los Chillos, en el sur de Quito y en Kumbaya Suzuki The Next Level. Oigan, ¿y dónde nos vamos a comer en este viernes por la noche? Yo creo que es día de ir a disfrutar de las delicias de la comida mexicana, por favor, ¿no? Me parece. Dale, pues. Vamos al taca. Una taquiza, vea. Sí, sí, vamos. Una taquiza. Un pozole, vea. Yo creo que, vea, estamos, hoy hemos comido y seguiremos comiendo. Claro. Una taquiza, chico. A mí ya me pasó el efecto de la comida de mediodía. Ya, ya. Ya se está despertando la lion, como quien dice, ¿no? La lion. Vayan al taca and roll a cualquiera, a los dos locales, en la República de El Salvador y Suecia y en la Diego de Almagro y Wimper. Ahí está el taca and roll, el mejor lugar para comer. Comida mexicana en el taca and roll y, por supuesto, ya viernes, vea, una margarita, chico. Qué bien, claro. Exactamente. En el taca and roll, ya saben. Una margarita o una ronda de shots de tequila, digo, ya en la vela. Directo a la lionel. Directo, directo a la lionel. También. Vayan, vayan al taca and roll. Vamos al taca and roll, un burrito ahogado podría ser también. Sabor. Y si usted dice que escuchó esto en FB Radio 105.7 FM, Totopos, ¿no? Totopos. Totopos. Hay que entrar con el grito de guerra al taca and roll. ¿Cómo es el grito de guerra? FB. 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 Totopos. Con pico de gallo y guacamole, free, como dice la bichota, vea. No se olvide, gratis. ¿Cómo eres? Estaba con alguien, pero ya estoy free. Free, dice la bichota, ¿no? Así que gratis los totopos en el taca and roll. Recordarles también que ya está acá MediGo, MediGo en Carcelén, ahí frente al Deportivo Quito, ahí está MediGo. Tienen traumatología, fisioterapia y, por supuesto, por inauguración y sopado de COVID. Más consulta médica por apenas veinticinco dólares. Vayan a MediGo. Bueno, para la gente que está pendiente del partido entre Independiente del Valle y el Club Deportivo Nacional en el marco de la Copa Ecuador, se terminó el primer tiempo. O sea, Daniel Acosta. Daniel Acosta y muchos hinchas del rojo de Independiente del Valle que deben estar siguiéndonos. Dos a uno, gana Independiente del Valle con goles de Joanner Chávez. ¿Qué figura Joanner Chávez, no? Joanner Chávez está andando muy bien con asistencia de Junior Sornosa y el segundo gol, golazo de Junior Sornosa, vea, relatado fantástico. Lo relató Fito Pontón. Voy a pedirle a Oscar Fernando Ortiz que saque esa grabación porque puede ser en su historia de narrador su primer gol, señor Pontón. Sí, mi primera, para que vea el olfato, ¿no? Claro, es que uno, uno es. La primera vez, como dice Ricardo Arjona. ¿Se acuerdan ustedes cuando Ecuador jugaba el primer mundial? Y había ese comercial, decía, la primera vez. Y un señor ahí le despertándole a la mujer, levántate aquí abajo y con la mano en el pecho. Ah, la primera vez. La primera vez. Eso. La primera vez. Hoy no se va a olvidar de este día. El debut como narrador. El debut de Fito Pontón. No, 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 el debut tiene que ser bien. Claro. Pero vea, ese gol coincidió, vea, los astros se unieron para que usted relate ese gol, señor Pontón. Es algo que hay que recordarlo, ¿no? Ya le voy a llamar a agradecer al Junior. Al Junior, claro, al Junior Sornosa, ¿no? Qué golazo de Néstor. Qué golazo. Oiga, nos vamos. Buen fin de semana. ¿Cuál es de, disculpe, señor coordinador? ¿Cuál es la partida del fin de semana? Red de FB Radio 105.7 FM. Este fin de semana, mañana, en el partido entre Barcelona Sporting Club y Orense, estará Daniel Acosta junto a Fernando Baird en el primer tiempo. A las 16 horas ya comienza la previa de Cumbayá ante Liga Deportiva Universitaria Estadio Rodrigo Paz Delgado. Quien les habla estará en los relatos, lo comenta Fernando Baird Zambrano, voz comercial de Pancho Guevara, la asistencia técnica del Ministry of Sound, Mauricio El Coco Vargas, y Michael Rosero en la información. Para rematar en horas de la noche con el encuentro entre Macará y Sociedad Deportiva Aucas. Gran partido, ¿ah? Con los relatos de Daniel Acosta, los comentarios de Jorge Valdeón, la voz comercial de Oscar Fernando Ortiz. Cargamento garantizado acá en FB Radio, ¿ah? Por cierto, Oscar Fernando Ortiz estará en la voz comercial. Y el día domingo, el día domingo, gran partido también, ¿no? El partido de la fecha, carne, ¿ah? Para el profe Diego Melo que estará relatando Deportivo Cuenca Emelec. Emelec Deportivo Cuenca en el estadio George Capwell, relata Diego Melo, comenta Fernando Baird Zambrano, la voz comercial de Oscar Fernando Ortiz. Así que ahí estamos con la parrilla de este fin de semana. Dice Pancho Guevara, ¿puedo hacerle voz comercial a Fito? Pero sería un honor. Un honor para usted. Por supuesto. Claro. ¿Se acuerda a Pancho Guevara en la voz comercial? Déjeme, Panchito, querido. Solamente prepararme un poquito más, conseguirme unos buenos maestros. No. Porque aquí los señores me dicen, dele, dele. ¿Qué es dele, dele? Qué adobe. Es que es cierto, pues, guíeme. El señor Melo en el segundo gol, Chipi, ya me decía. Le aplaude, Pancho Guevara, sería un honor, dice Pito, ¿no? Ya me decía, entonces yo iba a decir. Pancho Guevara va el domingo, no Oscar Fernando. Va con Diego Melo, Fernando Bates y Pancho Guevara el día domingo. Nos encontraré. Equipazos, vea. Eso es. Solo carne, como dice el Panchito Guevara. Oigan, nos vamos. Qué gusto, compañeros, ¿ah? Pateando el tablero. Pateando el tablero, claro. Muy bien. Nos vamos, nos despedimos y, por supuesto, se quedan en buenas manos en FB Radio 105.7 FM que viene el de Yabú. Nosotros debemos terminar las empanadas, señor Puntona. Sí, sí, claro. No, no, no. No se irá sin dejando las empanadas, ¿no? Profe, buen fin de semana. Deje llevar a la casa unita. Puede ser, puede ser. Fuerte. Un abrazo para todos. Viene el de Yabú. ¡Viene 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 el de Yabú. Y sin duda, nos hemos divertido a rabiar. El tiempo de Parece Broma ha terminado. Mañana estamos de vuelta. Hay que agradecer a Dio Melo, al Chipilazo, a Fito Pontón y Arturo Barriga. Parece Broma. Retorna mañana con más de lo insólito, lo verdadero o la broma.